Si hay un error que es bastante obvio en la construcción es que se te caiga la casa y es que eso es un sinónimo de descuido tremendo, pero existen muchos tipos de errores en la construcción que mucha gente ni siquiera sabe que existen y se le hace fácil pensar que no puede pasar algo malo, pues bien en este video te vamos a hablar de otros tipos de errores en la construcción además de que se te caiga la casa que pueden ser muy malos para tu obra. Planos constructivos Todas estas ornamentaciones por ejemplo en este hotel dejen de lo descuidado de lo mal pintado implican algo de costo excesivo y además pues no está bien proporcionado. Otros son los colores que le meten y hablaremos más del color más adelante. Y es que la saturación del color implica que tu fachada pues no luzca, no vemos estos comercios donde no checan el cuidado del color y es importante cuidar en nuestras fachadas ese tema del color y también pues no gastar mucho en ornamentos. Finalmente queremos que esto sea un negocio que luzca bien, que planeemos todo con proporción, cosa que aquí no notamos y bueno pues deja tú también pues no le dan mantenimiento. Vean la parte que no está pintada, se ve inclusive mucho mejor, pero en la parte de abajo se descuida todo eso. Otro tema que también ya he hablado en otros videos es la ranuración y en este caso pues también todas las instalaciones que llevan cuando va un aire acondicionado. Y no se trata tanto de que les voy a enseñar a ranurar, sino que planifiquen cómo van sus salidas de aire acondicionado. Eso lo pasa muy seguido a muchas personas, sobre todo a doctores que sienten que como saben de medicina ya saben de todo. Y me ha tocado que ya tienen los acabados y bueno pues ahora ranura ahí con los acabados hasta el hambrín de madera y túmbalo para poner todas las instalaciones. Es importante en el momento de hacer la planeación indicar qué es lo que vas a poner. Si quieres un aire acondicionado deja de una vez un tubo, deja las instalaciones, muchas cosas por ejemplo por reglamento no podemos ranurar, pero sí podemos planear y dejar alguna especie de lambrín o de alguna cubierta o hasta una rejilla, madera o algo para que no se note esto. Y otro es también por ejemplo aquí las escaleras, chequen que no están dando el, que les diré, la altura. Y bueno también vemos otra vez la bajada pluvial que no está bien planeada, que no se pensó en ella, que se llega a pegar. Las escaleras muchas veces las queremos hacer por fuera y eso también es importante planear las escaleras, tanto en los peraltes, etcétera, como en la forma en cómo se van haciendo. Vean por ejemplo aquí en este caso está este pasillito y la verdad es que tú te intentas meter por ahí y pegas. Además da, no tiene, no está cerrado, entonces cualquier persona se puede meter por ahí sin ningún problema a robar. Otro es la saturación. Las fachadas le agarran y le ponen muchísimo, pero muchísimo del mismo acabado a una sola fachada. Cuando le meten el mismo tipo de piedra a una fachada, ya sea porque se vea bonito o eso, no permites una buena modulación. Es algo que ya les he dicho, proporción, modulación, ritmo, etcétera, son parte de los principios de arquitectura. Y si no los manejas bien, pues esto hace que se siga viendo. Vean por ejemplo, esta caja está súper sencilla y comparenla con la del vecino. Se ve que le metió una a la nota, entonces eso también es gasto. Y no se diga la ventana que le metió la colindancia. Si el vecino de al lado se le ocurre construir ahí, esa ventana va a dar un muro de tabique. No le va a dar ventilar, no le va a dar vista, no le va a dar muchas cosas. Es importante saber proporcionar esto para no gastar de más y pues también tener bien planificado. Otro también, un error muy común es al momento de hacer ampliaciones, vean otra vez la ventana del lado, que va hacia los vecinos, allá le construyeron un lado. Y es que hacemos estos muros, estos cuartos y no dejamos un espacio para que ventile, para que ilumine la parte que ya estaba abajo. Muchas personas prescienden o tratan de prescindir de los pozos de luz. Y vean por ejemplo, este vecino ahí, pues dejó sus huecos. Aquí el otro vecino ya le puso un árbol, ya valió de los huecos. La disfunción del hueco que era de ventilar, iluminar, pues goodbye, ya no sirve. Vean por ejemplo aquí estos locales comerciales, matan toda la iluminación de la casa que no existe. Y otras veces, por ejemplo, en el afán de querer ocupar todo el terreno, pues no hay ninguna estética, no se permite. Y por ejemplo ahí, lo que hacen es, sí se ventila y todo se ve por todos lados, pero por la parte de adentro no. Es un error muy común, vean otra vez, por ejemplo, las escaleras. Hay que checar mínimo, hay que dejar dos veinte entre la parte de arriba de la escalera y la parte por donde vas a pasar. El que tienes que agachar para pasar y no se diga, pues por ejemplo, toda la ventilación. Otro es el voladito ese que como les encanta, donde se va a parar perfecto por donde pasó. Ese voladito como no sirve, simplemente le pega el sol y no sirve. Aquí vemos otra vez ese voladito, pero además pones tu orientación hacia las colindancias de los vecinos. No esperes que tu vecino no vaya a construir a un lado, eso está cañón. Si el vecino ya le dio una torre a tu casa, tienes que planearlo. Vean aquí otro ejemplo del voladito que no sirve, donde vean cómo se va acumulando el agua. ¿Por qué? Porque le dan la vuelta. Aquí además de que hay que estar pinti, pinti y a cada rato, pues el voladito no te aporta nada. Y se nota mucho porque los faldones que le están metiendo a las fachadas de estos locales comerciales demuestran que, para empezar, es una orientación poniente. Vean todo el agua que se bajó, que se cayó. Y pues vean ese volado de la veterinaria, consultorio, que bueno, el doctor lo dejó más adentro. Pero dan todos esos volados extras porque no es suficiente. La orientación poniente es mortal, mortal. Así es muy, muy, muy cañón el calor que cae de una orientación poniente. Y otra, por ejemplo, son los parches famosos de cemento. Aquí a este vecino se le ocurrió subir su camioneta a la parte de la selva y dejó estos parches de cemento que no sirven para nada. Se van a, se van a zafar. El cemento no pega con asfalto y con cemento viejo tampoco. No es como resistor. Y les diré, el resistor también es de un chapa, ¿no? Entonces tengan cuidado cuando hagan parches de cemento. Van a ver un parche de cemento. Ahorita se los voy a mostrar con ese no manches. Le quiso hacer un chaflán a la palapa. Eso no va a pegar. Muchas veces, si lo van a hacer con tabique, pues hay que tener cuidado. Hay que meterlas inclusive fibras para que tenga un poco de movimiento. Otro es la sobreestructuración. Meten, vean, ese elemento ahí. La fachada es una trave chonchísima. No está cargando, no va a tener edificios arriba. Entonces, ojo, porque luego meten estructuras de más. Y esa es la nota desperdiciada. Además de que, pues ahí te puedes dar un cabezazo a una persona alta. No tiene ni va. No es un gasto de dinero. Mucha gente quiere reforzar con mucha varilla. Vean esa travesota también. Es un claro súper pequeño. Tiene una columna en medio. Estoy hablando que esta casa no tiene más de cuatro metros. Que tiene una travesota ahí para tener cuando bien podrías haber dejado embebido dentro de la loza. Eso. Las láminas, ojo. Ahí tengan que tener cuidado. Dejan mucho separadas sus láminas. Y otro es también los acabados ásperos. Y esto es una taller y vas a tirar aceite. Pues un acabado áspero no es lo ideal para ti. Debes de dejar una especie de tóxico, algo más liso. Ojo, finalmente tiene este echado ahí arriba. Pero eso es algo. Ya después hablaremos también de, por ejemplo, cómo tapizan de pintura las cosas. Y con anuncios. Como si eso les ayudara a vender más. La verdad es que no se ve muy profesional. Pero vean. Otro, las láminas también. Ya hablaremos de láminas en otros videos. Pero aquí ya lo separaron menos. Pero en la otra parte, la primera parte. Vean esta separación. Si tú quieres ir a cambiar una lámina y te vas a matar. ¿Por qué? Porque estás dejando los apoyos muy, muy separados. Le funciona económicamente. Pero eso cuando lo fabricó se fue de una en una. Las fue fijando de un lado. Pero después para cambiarlas va a hacer un show. No dura mucho. No dan mantenimiento. Por ejemplo aquí la madera. Pues tampoco le están dando mantenimiento. Mucha gente pone lámina. Si me ha tocado verlo. En casas de campestre. Donde no le dan mantenimiento a la madera. No le pasan su aceitito. No le ponen sus lacas especiales. Y bueno. Se van tumbando. Y hablando de madera. Vean este plafón. Me gusta mucho. Pero de este lado. Vean ese detalle. Pueden ir hasta ocultando muros. Pero ojo. Cuando estén haciendo esos desmontajes. Pues ahí pueden tener problemas. Vean cómo están. Por la humedad. No alcanza a salir. Da la vuelta a la humedad. Y fue botando todas estas placas. Otro es por ejemplo. Vean esos barandales. No están muy seguros. Si vas a tener niños. Ojo. No está tan mal lo que está haciendo. Inclusive repite. Pero no tanto. Pero hay que tener cuidado. Y bueno. Otro que les comento. Es la planeación financiera. Vean cuántos locales comerciales. Son los que se hicieron aquí. Y que bueno. Pues si no tienes una planeación financiera. Pues vean cómo está la obra parada. Prácticamente. Quiso hacer muchos niveles. Y eso pues también implica. Y es que quizás. Este sea uno de los errores. Que menos se note. Pero realmente es muy 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 poderoso. Vean todos estos locales comerciales. Están parados. Porque no se hizo una debida planeación financiera. Yo siempre les he dicho. La obra es cara. Eso no lo pueden evitar. Pero vean cuántos metros cuadrados. Están parados. Cuando podría generar a lo mejor. Si hubiera hecho menos. Hubiera podido. Construir este. Dejar algo terminado. Para empezar a cobrar las rentas. De esos locales. Y después se iba a todo lo demás. Además también le tiene que. Checar el tema de permisos. Que pueden ver mi vídeo. De los permisos. Porque a lo mejor quiso irse más arriba. Y le pararon la obra. En consecuencia. No pudo terminar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y es algo muy importante. Antes de lanzarse a construir. Lo que se va a hacer.